Hasta ahora hay muchas preguntas que Tito Paz, director del Miss Perú, tiene que responder. Por un lado, Nathalie Bertis, quien fue nombrada Miss Perú Universo en junio del año pasado para ser por un año nuestra reina. Y por el otro, la nueva Miss Nicole Faverón, quien parece no estar informada de cómo es en realidad las cosas. ¿Cuántos días oficialmente ya de Miss? Desde el 9 de febrero. Estamos 24, 15 días aproximadamente. Y este, no sé si digamos, problemita o no con Nathalie Bertis, que le han quitado la corona cinco meses antes. ¿Cuál es la verdad de todo eso? No, no entera. La verdad es que mi conferencia de prensa fue el 9 de febrero y Tito Paz me convocó para hacer la Miss Perú Universo. Hicieron un casting interno, casting interno con varias reinas. Lo único que me dijo Tito es que Nathalie va a entregar la corona, pero un día antes Nathalie le dijo que no podía por unas fotos. Y eso es todo lo que sé. ¿Acaso los peruanos no recordamos los famosos concursos de Miss Perú? El flamante jurado calificador. Y las preguntas que muchas veces ponían en aprietos a las candidatas. Creo que es primera vez que nuestra reina se elige en un casting interno, como lo dijo Nicole Faverón. La pregunta es por qué. ¿Acaso los peruanos ya no podemos ser testigos de la elección de nuestras mises? La verdad no entiendo por qué las chicas estuvieron confundidas, porque antes de meterte a cualquier cosa o cualquier situación en tu vida, tienes que estar bien enterada, ¿no? Y no tengo nada contra las chicas, pero sí me da muchísima pena que no me hayan podido dar el respeto que merecía mientras era o soy o no sé. En verdad, todo esto me parece muy raro. Nathalie afirma que le preguntó al mismo Tito Paz cuándo resignada tendría que entregar la corona y no le dio respuesta. A solo un día y medio de anticipación le dijeron por vía e-mail que habría una conferencia de prensa. En el contrato yo siempre cumplí todas las reglas y siempre estaba diciéndole a Tito Paz que me avise cualquier cosa, que estaba a la disposición de cualquier evento, que siempre yo amaba representar al Perú. Era algo increíble para mí, es mi país, entonces para que me quiten, prácticamente me ha quitado la corona. Bueno, yo estoy segura de que la organización del Miss Universo todavía piensa, no, ellos piensan todavía que yo soy la Miss Perú actual. Entonces yo me pregunto cómo el señor Tito Paz puede hacer una conferencia de prensa prácticamente escogiendo una Miss Perú a dedo y sacándome de esa manera del reinado, ¿no? Cuando es rey, 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 rey.